Bien, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Solo necesitamos una forma de llegar. ¿El proyecto Starboost, señor? Si bien recuerdo, lo abandonó porque no podía generar suficiente aceleración en el propulsor auxiliar. Sí, sí, sí. No hace falta aburrirnos con los detalles, Jarvis. Eso fue antes de tener acceso al señor Miniatura. Jarvis, llama a Pym. Necesitamos saber cómo llegar a ese laboratorio espacial. Solo él puede ayudarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que encoger un acelerador. Entonces tendrán que infiltrarse algunas instalaciones de AIM de alta seguridad. ¿Conoces Meridian? No será nada fácil entrar. Se toman la seguridad en serio. ¿Wido? ¡Caray! Tascadas, Hermón, cuando estás enojada con nosotros. Mira, Nat. Fuimos unos idiotas. Me encanta ver cómo te retuerces, pero parece que tenemos trabajo. Puedo infiltrarnos en Meridian. ¿Infiltrarnos? Estamos juntos en esto, ¿no? No hay tiempo que perderá. ...que pasé infiltrada en AIM. Nunca me permitieron ver Meridian. Bueno, Nat, ahora tendrás la oportunidad. Enviando las coordenadas de la entrada a la estación de hipercircuitos. ¡En marcha! ¿Cuántas bases de investigación supersecreta tiene AIM? Demasiadas, pero Meridian es la más importante, además de Nueva York. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Te inquieta usar las partículas PIM en tu armadura? Hank es listo, pero sus partículas PIM siempre son inestables. Si logra hacerlas funcionar, sería justo lo que necesitarás. ... ¿Sabes que puedo oírte, verdad? ¡Ay, rayos, Nat! ¡Lo hicimos de nuevo! ¡Ay, lo siento! ¡Cambia el canal! ¡Poco amistosos! ¡Uy! ¡¿Está subiendo la temperatura? ¡Maldición! ¡Eso no es bueno! ¡No me gusta cómo suena eso! ¡Estoy encontrando firewalls muy potentes! ¡Necesito más tiempo! ¡Y sólo consiguenos ese tren. ¡Pimieza! ¡Ja, ja! ¡Estamos perdiendo! ¡Sí! ¡Esta sí es una fiesta! ¡Gracias! ¡Piénsalo de nuevo! ¿Está subiendo la temperatura? ¡Gracias! ¡No tienes ahora! ¡Buenas gracias! Bien, estoy dentro. El tren está listo, pero ahora el lugar entero está en alerta. ¡Nos las arreglaremos! ¡Vamos a bordo! ¿En serio, Tony? ¡Atención! ¡Tenemos compañía! Autorización conseguida. Doctora Velova. Puede votar cuando desee. ¿Velova? Uno de mis antiguos alias. ¡Maldición! Avistaron a A y M cerca del hormiguero. ¡Necesitamos esa partícula de muestra ya! Quizá es demasiado tarde, Hank. ¡Aún no! Ya casi llegamos. Obtengamos lo que venimos a buscar. ¡ComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComCom Ahí está Meridian ¡Maldición! Las abejitas de A y M han estado ocupadas Detecto una huella de partículas Pym más profunda en la base Estoy actualizando su HOD Por eso te quiero, Jarvis ¡Ay, qué tiernos! ¡Diablos! Avengers, tenemos un problema Parece que A y M me rastreó por su sistema Estoy recibiendo alertas del perímetro del hormiguero Necesito que localicen esa partícula de muestra y vuelvan lo más pronto posible Un momento, creo que sé cómo traerlos de vuelta Bien, enviaré a Tío a su ubicación, es uno de mis agentes Los teletransportará a ustedes y a la partícula de muestra al hormiguero ¿Quién quiere transportar? Vaya, esto será interesante ¡Rápido, por favor! ¡Antes de que lleguen! ¡No, gente! ¡Ag+. ¡Te esperabas, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sujétense! ¡Suscríbete! ¡Será un viaje movido! ¡Gracias! Se la entregaré al Dr. Pym ¿Qué es este lugar? Oye, chico de la Resistencia, ¿puedes ponernos al día? Ah, esto es un refugio cerca del hormiguero Pues no parece muy seguro ¡Gracias!